¿Cómo está este nuevo regreso a clases? Para ustedes, cómo lo están viviendo con sus hijos, en familia y definitivamente celebrar esa gran iniciativa de Clear the List que estamos listos para la escuela con Amazon. Bienvenidos, Carly y Jorge. Gracias. Gracias a Ana, gracias a todos ustedes, chicas. Bueno, estamos súper felices de estar aquí con ustedes y obviamente juntarnos con Amazon porque ahorita lo que necesitamos como mamás es que las cosas sean más fáciles, que las cosas sean más convenientes porque ahorita con todo lo que está pasando no podemos salir de la casa como nos gustaría. Entonces, Amazon ha sido nuestro aliado porque podemos conseguir todo en un lugar, lo que es ahorita listos para la escuela y listos para la universidad, que también está en español, que me parece genial y para nosotros latinos es súper importante tener esa opción. Entonces, nada, estar organizados y tener todo a nuestro alcance en un solo lugar y como mamás prepararnos porque vamos a empezar de nuevo virtualmente y crear un espacio para nuestros hijos para que se sientan cómodos y se sientan tranquilos.